Hola, buenos días a todos. Estamos aquí en el barrio de la Fortuna para empezar una de tantas clases de baile en línea que estamos dando este año, en grupitos solamente de seis personas, con la distancia de seguridad, siempre con mascarilla, con todas las precauciones y vamos a comenzar una clase para empezar a bailar todos juntos. La Fortuna La Fortuna